Establezca vínculo con la comunidad e instituciones responsables del bienestar común para crear una cultura de seguridad ciudadana y convivencia pacífica. Cuando necesites retirar dinero del banco, hazlo en lugares donde haya mucha gente. No confíes en las cámaras de seguridad, estas no evitarán que te rogan. No permitas que desconocidos quieran ayudarte en la transacción. Y recuerda que puedes contar con la atención inmediata del 0800-SAMORA-1 O lo que es lo mismo, 0800-9266721 en caso de ser víctima de algún acto delictivo. Evita ser blanco de la delincuencia. Recuerda que puedes contar con Samora Televisión para atender tus necesidades. Así contribuyes a fortalecer el intercambio de saberes y la participación comunitaria. En caso de ser necesario, puedes llamar al teléfono 0244-386-3246 de la Policía Municipal. Ponte pilas y actívate.